La verdad es que es la primera vez que voy a hacer esto. ¿Qué onda? No suelo hacer esto, pero quiero documentar lo que pasa detrás de los comerciales. El equipo de grabar este proyecto es para documentar lo que pasa detrás de los comerciales. Es una producción profesional, cuestión de grabar comerciales. Y hoy viajé a la Ciudad de México para empezar mañana a grabar la producción de Old Navy. ¿Hasta cuándo mucho? Pues nada, espero que les guste esto. ¿Hasta cuándo mucho? La verdad es que era la primera vez que salía de mis tierras para hacer lo que tanto me gusta. La invitación llegó a través del director Daniel Lubert, quien es gran amigo y colega. Por supuesto que esta invitación venía acompañada también del productor Francisco Nieto y de nuestro sensei Fausto Terán. Anteriormente trabajé con ellos en Mérida y después de muchas colaboraciones y demás, me dieron la oportunidad e hicieron que vuele a la metrópolis, la Ciudad de México. En verdad estaba muy emocionado, impactado por lo grande que es la ciudad de México. Welcome to Mexico City. Los edificios y lo rápido que funciona. Afortunadamente el ritmo lo traigo a la hora de trabajar. Así que, pues chido. Creo que es un factor muy importante. Rapidez, eficacia y eficiencia. Esta amistad y el trabajo con Doro Films es una larga historia que luego se las contaré. Regresando a todo este rollo, lo filmamos en dos días. Me levanté muy temprano, me lavé la cara, me alisté y nos fuimos al foro. Un foro que casualmente se encuentra sobre la calle Mérida y en la Roma. El primer día se filmó con dos influencers y con una conductora de televisión. Entre el talento se destacaba Marisol González, Brandon Peniche, Amanda Rosa y muchos más. Creo que nos echamos aproximadamente unas 10 horas por día de grabación. O tal vez un poco más. Esto entre armar y desmontar el set, la iluminación, los breaks y todo ese rollo. No me grabé haciendo la postproducción, pero también fue otra cosa que me sorprendió. También me dieron la oportunidad de hacer la postproducción de esta campaña. Junto con Alex Cervantes. Y les gustó. El Premiere y el After Effects tenía semanas de apenas empezar a usarlo. Y vaya que le saqué jugo. A la hora de trabajar, ahí fue donde aprendí más. Se publicaron alrededor de 15 piezas, dividido en personajes y cada uno con sus reencuadres. Fui por dos días y me quedé una semana. Gracias Dani por la hospitalidad y por supuesto a todos los que es por todo. Gracias a ti por ver este video. Si quieres ver más de otras grabaciones y sobre todo aprender sobre las filmaciones, estaría chido que me lo digas. Gracias. 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 Gracias.